Nosotros queremos hacerles saber ahorita a ustedes como representantes del gremio de educación que ha enviado el gobierno central para ubicar el sitio donde va a ser la universidad regional que es algo histórico, es algo que lo tomamos con naturalidad pero nuestros corazones están muy alegres por esa herencia y por ese fruto que va a venir a dar aquí en nuestro departamento y en nuestra Honduras Nosotros nos sentimos plenamente orgullosos y vamos a formar parte de la historia de nuestro departamento por la cooperación y la gestión que también estamos haciendo para que esa universidad sea posible en esta región tan pobre que tanto necesita por sus costos de pasaje y muchas situaciones más que nos vienen a encarecer la vida en esta región Nosotros a su debido tiempo pues nos vamos a tirar, vamos a dar un pronunciamiento verdad muy halagador a todas las personas que están haciendo posible este proyecto Yo creo que ya una vez escogido el sitio, yo creo que ese es un paso importantísimo para ese centro educativo que nos alegra, nos anima a seguir trabajando y como nativo de esta región a seguir sirviendo La juventud, niños, jóvenes, adultos han estado prácticamente excluidos de la educación superior universitaria, gracias a Dios Ahora eso puede cambiar, puede llegar a ser diferente La mejor herencia que le puede dejar Eduardo Chu a su población Bueno, primeramente a través de Dios y todas las autoridades, verdad Tanto gubernamentales y ustedes como educadores, verdad que están haciendo lo posible para traer su universidad aquí Claro que sí, aquí hay voluntad tremenda, pero solo para viajar a Tegucigalpa, verdad Tal vez hacer un examen de admisión o para ser clasificado, para entrar a algún centro universitario Son 3.500 solo para ir, más gastos, verdad, de alimentación, transporte, hotel Eso viene a elevar a ser casi imposible que un padre de familia pueda aportar de inicio para un estudiante Teniendo lo de local o como departamental, verdad, que la comunicación es más que todo acuática Sabemos que se nos van a preparar la mayoría de nuestros jóvenes y en las diferentes ramas Entonces nos llena de alegría y entusiasmo Como les repito, es algo histórico y una herencia que vamos a dejar todo Todo lo que estamos en función ahorita en el gobierno Don Eduardo, ¿cambiará Puerto Lempira con la presencia de la universidad? Yo considero que sí, los cambios se tienen que ir dando Porque una vez establecido un centro educativo, un centro universitario en esta región Segurito que el gobierno central nos va a apoyar con la pavimentación de la pista Al menos la de Puerto Lempira donde va a estar ubicada la universidad Y los cambios se van a ir dando Porque recordemos que son alumnos y educadores los que van a estar ahí en esa universidad Y estas personas tienen que ser o son personas de arranque Tienen que ser personas o son personas con visión a futuro Como todo educador y todo estudiado Sabemos que se van a ir dando proyectos Y mucho más, mucho más, verdad, rico el sitio donde fuimos a escoger o a clasificar Por ese potencial turístico, esa laguna que es más grande que el lago de Yohoa De agua dulce que Dios nos heredó Entonces sabemos que una vez establecida esa universidad en unos 10 años Ahí va a ser uno de los mejores centros turísticos de Honduras Don Eduardo Ochoa, alcalde municipal de Puerto Lempira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!